Hola, yo soy Goku. Y yo soy Vegeta, el príncipe de todos los Saiyajines. Y hoy aquí en 24 por segundo no va a estar Alexis. No, vamos a estar nosotros porque hemos decidido tomar este programa. Vamos a poner las cosas en órdenes. Está muy bien, yo los entiendo. Sé que tienen muchísimos seguidores en Argentina que están todos muy ansiosos por ver Dragon Ball Z, La Batalla de los Dioses, pero el programa lo manejo yo hoy. Bueno, es que pensamos que tal vez la gente querría, pero bueno, si insistes, pues ni hablar, digo, adelante. Bueno, amigos, bienvenidos, bienvenidos a Argentina. Es un verdadero honor tenerlos, sobre todo porque, es verdad esto, hay mucha ansiedad. Los fanáticos de Dragon Ball Z estuvieron esperando este momento durante mucho tiempo. Claro que sí, la verdad es que en nosotros también existía este sueño, ¿no? De, ¿por qué no algo nuevo? Y la verdad yo sí pensé hace 13 años que se había acabado Dragon Ball, punto final, Dragon Ball GT, y no, aquí está esta nueva película. Y la verdad lo que dices de los fans, por supuesto, uno de los puntos que los define es la desesperación. No pueden esperar a saber información, datos, y que la película esté ya, y si ya está, ¿por qué no la adelantan una semana? La preventa de entradas aquí en Argentina fue tremenda. Sí, bueno, aquí en Argentina, y creo que en todas partes, la preventa se terminó cuando se anunció que sí éramos nosotros. De verdad se disparó así la preventa de los retos de manera impresionante. Sí, es una locura esto. Me gustaría remontarnos al principio, ¿no? Cuando se encuentran con el personaje por primera vez. Y saber un poco si los personajes, las voces de los personajes latinas son imitaciones de las japonesas, originales, o tienen su propia personalidad. No en este caso, la verdad es que, bueno, Goku es una mujer, la Seiyu Masako allá en Japón, y que es la voz de Goku, de Gohan, de Goten, toda la familia Goku es ella. Entonces, es una voz muy aguda, muy chillante, no tiene nada que ver con la voz de Goku, ni niño, ni adulto. Cuando crece, aparece un poco adolescente todavía, ya no niño, pero no adulto, adulto. Entonces, la verdad, fue una búsqueda con Gloria Rocha, la directora de diálogo de Dragon Ball, de cómo tenía que sonar, no perder nunca la inocencia. Él es un niño grande, por así decirlo. Entonces, buscar esta transición, pero sí, no, nada pegado al original, ni Vegeta. ¿Y de casa de Vegeta qué? Lo que buscamos nosotros en el doblaje, tú sabes, es un poco recrear lo que estamos viendo ya en la batalla. O sea, los personajes ya están ahí, ya están definidos. Entonces, hacemos una recreación realmente de lo que es eso, ¿no? Para crear esta magia. Hace 13 o 14 años que acabamos la serie, pero estamos en convenciones de anime todo el tiempo. Todos los fines de semana desde hace 12 años o 13 años hemos estado viajando. Entonces, los personajes nunca nos han dejado. Y ahora creo que va a revivir con más fuerza que nunca. Seguro, porque sí. El éxito de la película obviamente va a generar secuelas. Parece que sí. Así que, bueno. Y también, ¿por qué se da esta situación del fanatismo de los...? Digamos, no solamente en este caso, sino en general de la animación con las voces, ¿no? ¿Qué pasa con la gente que se acostumbra con estas voces? Mira, de verdad es un enigma para nosotros mismos qué tiene de especial Dragon Ball. Porque sabes que ha habido series como Ranma y Medio, Digimon, que tuvieron su momento, bajaron y desaparecieron. Pero Dragon Ball desapareció, por así decirlo, ha estado presente en la televisión. Pero ya no había nada nuevo. O de pronto algo ahí en televisión que no se doblaba. Y sin embargo, los fans fieles todo el tiempo, fin de semana tras fin de semana. Y entonces de pronto la gente nos pregunta, Wow, ¿vuelve la fama ahora con la película? No, de verdad es que no se ha ido. Ha estado con nosotros 13 años. Entonces es algo mágico que tiene, no sabemos. ¿Y han encontrado nuevas generaciones o son los mismos niños que han crecido? Bueno, evidentemente están los niños que ahora son adultos, algunos de ellos, ¿no? Y hay una generación nueva que son los adultos que tienen niños. Que vieron Dragon Ball y que están trayendo a los hijos a las convenciones incluso. Y los van a llevar a la película. Y esto va a generar seguramente una nueva generación para Dragon Ball, ¿no? Ahí está. Bueno, nos vamos a ir, vamos a decirles a todos ustedes que este jueves se estrena Dragon Ball Z, la batalla de los dioses aquí en Argentina. Pueden ir a verla. Vamos a tener regalos en el programa. Vamos a tener material firmado por estos dos talentos. Y ahora les vamos a pedir a Goku y a Vegeta que se despidan. Y que vuelvan a tomar el programa desde ustedes. Tú lo dijiste. Ahora sí los voy a destruir y los voy a destruir a todos. No, Vegeta, ¿cómo los vas a destruir? No, sí, los quiero destruir en este momento. Claro que no, invítalos a ver la batalla de los dioses. No, no quiero que vayan a ver la batalla de los dioses. Voy a tener que destruirte yo a ti. No, claro que no, no voy a permitir que destruyas a la gente de 24 horas del mundo. No te lo voy a permitir, insecto. ¿Qué? ¿Cómo me dijiste? Insecto. Ah, pensé que había escuchado otra cosa. Adiós. 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 Adiós.